Ok, esta es Comidas Varas, episodio 32. Y les traigo más pizza. Pero ahora son de Domino's. Y conseguí dos. Por la buena oferta. Esta es de tocino y salchicha. Y la primera es de peperón y carne. Y creo que Domino's es mi pizza favorita de las compañías grandes de pizza. Y ya saben que no me gusta esperarme. Ustedes tampoco nos esperen. Aquí va la primera mordida. Sabroso. Todo el pan, el queso derritido, la salsa marinara. Antes me gustaba más la pizza hat. Pero ya no tienen la misma calidad. Y el pan de Domino's está muy rico. Le echan como mantequilla y ajo. Como estilo italiano. Voy a probar diferentes pizzas para ver cuál es mi favorita. A los americanos nos encanta la pizza. Pero a mi mamá nunca le gustó la pizza mucho. Casi los mexicanos no les gusta. Y ahí va la mordida del pan. Que está muy rico. Ajo y mantequilla. Y ahorita Domino's tiene un especial. Cuando compras más de dos de sus comidas. Te las dan a $5.99. Y esto es lo que te ofrecen. Tienen pan, alitas, pollo empanizado, pastelitos, sándwiches y hasta ensaladas. A lo mejor hubiera probado el pollo. Pero como me encanta la pizza. Y soy el quinto hermano de los tortugas ninja. Es difícil comparar pizzas. Pero creo que esta me gusta un poquito más que la pizza pizza. Me gusta mucho el queso. Está más calientita. Pero tienen un estilo diferente. Creo que me gustan todas las pizzas. No discrimino las pizzas. Pero quiero probar pizzas de Italia. Un día voy a viajar a Italia. Un día voy a viajar a Italia.